¡Oh, qué miedo, coño! ¿Cómo le cantas a las niñas esa canción de mierda promoviendo la homosexualidad? La Bella y la Bestia hicieron lo mismo. ¡Es un juego derecho! Encima no se ha escrito el discurso de mierda. Vas a quedarte encerrada en cuarentena por coronavirus. ¿Qué? ¡Si eso fue hace meses! ¡Abre la puerta, so puta! ¡Abre los huevos con Betún desbravada! No, no, usted no lo entiende. Debo ir al concierto. Yo no soy la princesa, soy Kira. Por mucha voz de macho que pongas, no cuela. ¡Anda a la mierda ya! ¿Cómo no lo cojas, te rajo la vida? Hola, soy Victoria y te pones estoy tocándome en el baño. Si eres mi tío, déjale dar por culo. Tori, soy Kira. La hija de puta de tu tía me ha contagiado el coño virus. Como no ve que hace cinco minutos, te incendio el cuarto. Diez minutos para empezar. Y el señor Chisburger ha venido a presenciar el concierto personalmente. Quedas avisada. ¿Quién? Muy graciosa. Nueve minutos. Tú no tienes más que hacer que dar por culo que te den. Si te sacamos a ti con una peluca, nadie notará la diferencia. ¡Guau! ¿Y dónde está mi iPhone robado? ¡Oh, Dios! Encima me estoy guiñando. ¿Para qué quieres un iPhone si luego ni lo usas? Joder. Kira, por tu puta madre, no vayas de Justin Bieber y sal al escenario. A Chisburger va a darle un ataque. ¿Y ese hijo de puta puede joder aún más tu carrera de mierda? La carrera de Kira. ¡Kira! ¡Kira! ¡Qué coño que estaba cagando! ¿No puede cagar una ya? ¡Qué cojones! ¡Mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma! ¡No me joder! ¿Se le ve, Lace Front? ¡Sócate los huevos! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ah! ¡Hija de puta ha venido a mi casa para poder venir aquí! ¿Te crees, Rosalía? Ya le gustaría.